Racing, ¿cómo estoy enojado con River? ¿Querés preguntarle qué tal le fue en la Copa Libertadores? Hmm, seas el que no sabe que perdiste, River. Rojito, ¿querés decirle a Boquita si ya le robó la Copa Argentina a Vélez y a Central Córdoba? ¿Ya robaste la Copa Argentina, Boquita? Racing, decíle a Independiente que yo voy a ganar la Copa Argentina como yo quiero. Decíle vos, estás enojado con River, no con el Rojito. Rojito, decíle a Racing que le deseo buena suerte. ¿Estás enojado con River, no conmigo? Oh, River, decíle a Racing que me deje de molestar. ¿Con River es con quién estás enojado, Boquita? ¡Ondote de acá, Rojo! ¿Por qué no le robás? ¡Miren quién viene a hablar de robar! ¡Vos te robaste la Copa Libertadores 2018! ¡Se acabó! A ustedes tres los eliminé en la Copa Libertadores 2018. ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Ondote de acá, River! Mira, Boquita, te traje una. Mira, River, ya no necesito más la Libertadores. Estoy jugando una Copa que es muchísimo mejor en todos los sentidos. Pero, Boquita, esa es una Copa Argentina. River, no menosprecies a la Copa más importante del continente. ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no, no! Bueno, vamos a arreglar eso. ¡Esa Copa no le interesa a nadie! ¿Transferirle una Luquita a mi youtuber favorito para que sea feliz? Yo soy más feliz con la Luquita. ¿Vos no te gustaría transferirme algo? ¡No! ¿Y si te vendo una fotita? ¡Claro que no! ¿Y si te hablo así? ¡No dispares, Boquita! ¡Tome la Copa Argentina y llévesela! ¿Qué? ¡No, venez! Yo no vine... Oh, sí vine a robarte. Ya estoy en semifinales, ¿no? ¿Qué sería mi vida si robo la Copa Argentina? Boca, yo te amo. Siempre te sigo a todos lados de corazón. Ponga más huevos... ¡Ya fue! ¡Voy a robarle a Vélez! ¡A ver, Vélez! ¡Oh! Bueno, tendrá que ser por penales. ¡Ey, Boquita! ¿Te vendo un pase a la final de la Copa Libertadores por 20 dólares? ¡Ujú! ¡De una! ¡Eso no es un pase a la final de la Libertadores! ¿De qué hablas? Y aquí dice... ¡Pase a las semifinales de la Copa más importante! ¡La Copa Argentina! ¡Oh! ¡Pequeño de mo... ¡Mmm! ¡La Copa Argentina! ¡Te hicieron para mí! ¡Soy el equipo más grande del continente! ¿Y cómo estás, Boquita? Señor Afa, tengo un amigo que dice que es malo robar copas. ¿Es un desquiciado? No, es un ignorante. Seguramente es un hincha enojado porque River no ganó nada este año. ¿Por qué no le preguntan a un científico? Y te dirá que en el mundo del fútbol un equipo necesita robar para salir campeón. Que no te engañen, Boquita. Si Vélez no fuera un equipo tan chico, te robaría a ti todos los partidos y todas las ligas. Muchas gracias a todos los que colaboraron conmigo esta semana. Oh, muchas gracias, muchachos. Ahí está uno de River. Ese es otro de River. Allá están otros de River. ¿Qué te pasa, Boquita? Eh, creo que odio a River Play. Oh, Racing. Creo que odio a Defensa y Justicia. No, no. La verdad es que juegan, viven y le tengo muchísimo cariño. Mejor me voy a dormir. D Gracias por ver el video.